adelantar de qué trata el audio. Ya comenzaron los aprestos de los danilistas en la Cámara de Diputados de la República Dominicana a captar prospectos que puedan variar su intención de decirle que no a la reelección, pero se está hablando hermano de unos 25 millones de pesos. Lo que dijo Paliza, lo que dijo tu amigo del Frente Amplio, Fidel Santana, ya se comienza a convertir en una realidad. Se están concretizando los acuerdos. Hay llamadas de personeros del danilismo metiéndole presión, metiéndole presión a diputados para pasar la reforma constitucional que habilite al presidente de la República Danilo Medina a presentarse en el 20. Ya es de manera concreta, de manera concreta. ¿Ah? Ok. Se lo voy a enviar de nuevo, señor director. Es un inicio de programa sui generis porque queremos compartir ese audio y voy a hacer lo humanamente posible para que así sea, porque hay que desenmascarar. Casi nadie ha colocado ese audio. No, que mucha gente comprometida. He buscado en los canales de televisión, he buscado en las redes sociales y ese audio está ahí. Usted no lo va a ver. Ese audio está ahí ya. Usted no va a ver eso. En las redes sociales está el audio, pero no todos los comunicadores se atreven. Como no todos los comunicadores se han hecho eco del reporte de Nuria Piera y la nómina de Indotel. No, ni de la OISO. Tampoco. Tampoco. No se van a hacer eco por ahora. Mire, yo le voy a decir algo. Danilo Medina y la maquinaria que ha preparado para la reelección presidencial pueden hacer sus aprestos, pueden amarrar lo que le dé la gana. Bueno, yo tengo miedo ya. No, yo no tengo miedo. Siento temor. Son implacables, insaciables. Se lo he dicho una, dos y varias veces en este programa de que se va a llevar una sorpresa el presidente de la república. Ajá. Sí, se la va a llevar. El presentarse una vez más a la reelección con tantos actos de corrupción que se siguen dando a conocer dentro de su gobierno como lo que salieron recientemente del Indotel y de la OISOE que todavía es peor. Personas ganando doscientos mil pesos se habla de que de una nómina fantasma. ¿Y cómo tú me puedes hablar de una nómina fantasma cuando lamentablemente este país está pagando un mineral? Óyeme de préstamos que hemos cogido. Cuando tú tienes una sociedad que gana dos cheles en el sector privado, quince o veinte mil pesos. Que no dan para nada. Pagando impuestos para que salteadores, sinvergüenzas y rastreros se estén embolsillando el dinero de este pueblo dominicano. Así no. Miren, aquí pueden decir que hay mucha gente bruta, que hay mucha pobreza, que son personas que pueden ser manejadas con funditas, que con puestecitos, que cositas. Pero miren, yo no creo que al nivel que nos están llevando. Nos llevan rápido, sí. De corrupción, lo que se está presentando, que nosotros estamos viendo con nuestro dinero. Gente que no vive en el país cobrando dinero. Y mucho. Óigame. Y mucho. Yo creo que Danilo Medina Sánchez, él mismo, debería decir no. No es el momento. Nosotros estamos explotando este país. No estamos en condiciones de presentarnos a una contienda electoral en la República Dominicana porque como gobierno y partido no les hemos hecho bien a este país. Y es una lástima, es una lástima que nosotros estemos viendo todo esto y sean algunos medios de comunicación los que están informando, que son los que están dándole seguimiento a estas informaciones. Los que se atreven. No, los que no están comprados. Porque da vergüenza. Si aquí hay militares, si aquí hay. No, es que aquí hay muchísima gente con miedo también, José. Políticos corruptos y sinvergüenza. Comunicadores sinvergüenzas y ratreos. Hay más. Uf. Y digo esto porque para lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que estamos viendo en República Dominicana. Óigame, es para que hace rato los medios de comunicación estuviéramos así a rojo vivo. Explotando. Explotando todas estas informaciones y el gobierno se hubiese visto obligado a hablar a la nación dominicana. A través de una red de radio, televisión, conectado para que el pueblo sepa lo que está pasando y la realidad de lo que se está viviendo. Nosotros no podemos seguir pagando un impuesto para que gente viva como se le pegue la gana. Óigame, desde el caso de San Francisco de Macorís, hace unos dos años atrás, acuérdense, voy a revivir este caso. Lo de la alcaldía. No, del joven, del señor que estaba cobrando en el Ministerio de Educación sin ser profesor. Un señor que fue a solicitar un préstamo a un banco. Óigame, un préstamo es un banco porque no tiene dinero para poder echar para adelante. Y solicita un préstamo de 10 mil pesos en un banco de reservas en San Francisco de Macorís. Y ahí mismo le dicen, no, pero usted tiene un dinero en nómina que le puede dar, saca el dinero de ahí. ¿Y de cuál no? Yo tengo dinero en nómina. Sí, en el Ministerio de Educación. Pero la cédula que usted me da dice, si usted trabaja en el Ministerio de Educación, no, yo no trabajo ahí, yo no tengo trabajo. Cobrando 80. No, usted trabaja ahí, mire el dinero que usted gana. No, pues espérate, dame el dinero y yo me lo llevo. Y luego sale el individuo que es con el que ese señor vivía cerca que una vez trabajó, que le quitó la cédula y lo nombró, reclamando que lo va a meter preso porque le sacó un dinero que no era de él. Con todo su derecho. Óigame, eso, eso sucede en todo el país y en todas las instituciones. ¿Qué es lo que vamos a revivir con la conserje del caso de Indotel? Ay, padre, eso no. Que esta señora, cuando se llama, ella dice, no, pero yo no gano ese dinero. A mí me dan ocho, diez mil pesos. Coño, cuántos ladrones. Y esto no lo frena a nadie porque tenemos una justicia podrida. Tenemos una Procuraduría General de la República podrida, un PECA que recibe dinero, un presupuesto y una Cámara de Cuentas que recibe un presupuesto para hacer lo que se le da a su maldita gana. No para hacer lo que tienen que hacer en este país. Ya estamos hartos de corrupción. Lo dijo Margarita hoy. No, que cuando las mujeres están en la administración se siente menos corrupción. Entonces, ¿cómo puede ser que Margarita, la vicepresidente de la República, dos veces, haya salido hoy a dar esas declaraciones cuando dice, cuando las mujeres están en las instituciones hay menos corrupción. O sea, que también hay corrupción, Margarita. Sí hay corrupción. Y tú estás callada. La gente quiere un cambio. Pero ¿a quién diablo vamos a poner si no nos empantalonamos nosotros y no comenzamos a derrumbar? Mire, ahí están pidiéndole que no hayan elecciones en la República Dominicana con esta Junta Central Electoral. Con este mamotreto. Con esta rastrería. Tú leíste de manera detenida. Pero venga acá, hermano. La resolución de la Junta. Yo no sufro de depresión, gracias a Dios. Pero a uno se le baja todo cuando uno ve una vaina así. Póngame el video, señor director. Póngame el video. Póngame el video, por favor. Dime, Juan Medina, ¿en qué tú estás? Aquí, en una comisión que va a comenzar ahora. ¿Y el hombre? ¿No ha puesto llamar a este Collado? No, no. Juan, ¿y Collado no ha hablado con más diputados? Porque tal vez lo que dice es que ha conseguido más diputados. Es hablador, lo más seguro. Sí, él ha hablado con varios, pero no ha tenido éxito. ¿Y de dónde vas a sacar 25 millones de pesos? Sí, lo único que esa gente tiene es mucho dinero. No, pero decirte lo a ti fue a tres veces mucho. Claro. Fue a tres veces mucho. ¿Tú fuiste considerado con él? Te estoy considerando que tú eres amigo mío, coge tu cuatro. ¿Oye esa vaina? Sí, 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 sí. Pero sí te digo que eso fue una falta de respeto a él. Estás proponiendo dinero. Claro que sí. ¿30 millones fue lo que ofreció el 25? ¿20? ¿20? ¿5 a través del PRD? Porque hay algunos que van a pasar al PRD, a eso le van a dar los 5. Usted me lo dijo, es verdad. Usted lo acaba de escuchar ahí. Óigame, yo se lo dije en este programa. 20 y 5 a través del PRD para los que se vayan para allá. Nosotros no aceptamos aquí hablar plumeburro ni disparate. Mírela ahí donde van las cosas. Y si usted como ciudadano dominicano quiere seguir siendo pendejo con una Junta Central Electoral a favor del gobierno, una Suprema Corte de Justicia a favor del gobierno, un Tribunal Superior Electoral a favor del gobierno y una Procuraduría General de la República a favor del gobierno. No mire, siga para adelante que no va a llevar el diablo montado a caballo. Y siga dejándose convencer de comunicadores que están en las radios, televisión, redes sociales, lavándole la mente a este pueblo porque cobran un sueldo cada mes. Están ahí para pintar un paraíso de República Dominicana cuando todos nosotros sabemos que no es así. Se está haciendo la santa voluntad de Danilo Medina en todas las instituciones. Ya no hay equilibrio.